Gracias, 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 de verdad, porque podemos hacer lo que más amamos. La gente los adora. Yo estuve hace dos semanas y me preguntaban por cada uno de ustedes, que siempre nos ven, que alegramos sus mañanas. Gracias porque eso de verdad nos alienta cada mañana a dar lo mejor de nosotros aquí. Qué lindo, muchas gracias. Hola amigos, hola amigas. Aquí ronquito, pero feliz de la vida. Escuchando que hay que estudiar, por supuesto, hay que trabajar, hay que leer, en familia son buenas cuestiones, y también hay que encontrar el amor, hay que casarse. Chucky, ahí te va la noticia bomba para ti. Se nos casa Adis Tuñón. Adis Tuñón se nos casa este fin de semana. Y más adelante les vamos a hacer un recuento de este gran historia de amor, que está aquí llegando apenas. Ay, Chucky, ¿qué quieres que te diga? Se te va tu amor. Tenemos que inventar un nada de esto. Ok, entonces, llorando estoy porque no puedo tomar cerveza. Sí, y nosotras sí, así que felices. Bueno, sí, enamoradas. A ver, otra. Eso de los emojis, mira, te regalo el corazón. Ah, sí, esta está buena, mira, yo, Ana, te regalo lo que más te gusta. Ay, sí, la comida, gracias. A mí me encantan las piñatas, creo que no hay fiesta infantil sin una piñata, bueno, crecimos obviamente de esa forma y tratamos de replicar todas esas tradiciones aquí en Estados Unidos. malavé, Yandel, te llamas Yandel. Sí, llamo Yandel. Ay, qué bien, lo voy a considerar para mi hijo, entonces, ese nombre. Yandel, sí, Yandel Calderón suena bien. ¿Tú realmente te llamas Carlos Calderón, tú tienes segundo nombre? No, yo no me llamo Carlos Calderón, pero no puedo revelar mi nombre. Ay, por favor, sí, por favor, di el nombre. Porque mañana me aparece aquí una cola de personas a cobrarme. Ojalá, olídate, es secreto. ¡Gracias!